hola hoy en acorde vamos a ver una canción muy clásica ya cuéntame de formula quinta para eso necesitamos una cejilla en el segundo traste y la intro seria con la la sus4 que seria esto aqui la normal otra vez la sus2 quitamos el dedo desde aqui y la y otras volumensas la seria y tendríamos que hacerlo todo para abajo y 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 he escuchado que lleva mi cuarta si no me equivoco de todas formas lo pondré en la tablatura para que no haya más confusión y lo dejaremos así y y y y y y y y aquí cambiamos a 2 sostenía Háblame de lo que se va Dos pasos en el menor Dos o sea en el menor Mi sus cuatro Para el coro, ¿ya? Vamos así un poco Cuéntame Convite a mi Re Mi, la Mi sus cuatro Mi, la La, mi Re, mi, la Lo voy a corregir yo luego en la tablatura Para que tengáis el mi cuarta Hace un intermedio aquí Donde pone Donde hace la intro Y empezamos ya Sin esto de la intro Y empezamos directamente con acordes enteros ¿Cómo estás? Sin un amigo Te has convencido Que yo tenía razón Es igual Vente conmigo Aún sigo vivo Tu amor En mi corazón Me, 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 me he encontrado En tu nuevo camino Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Has conocido la felicidad Te soñaba Te soñaba Sin tener Y acerqué Y una Un amor Y una voz A mi ser Que repetía En un nuevo día Volverá En un nuevo día Volverá En un nuevo día En un nuevo día Volverá 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 bueno, todos los acuerdos giran aquí en la, mi, sol, fa, sostenido y re también vamos a la segunda parte voy a hacer la primera con un poco de rasgueo para que vean como era en tu viajar por ese mundo de amor por veras dije que el día nada tenía y tú te fuiste de mí a lo largo de mi noche se encontró en una canina cuéntame cómo te ha ido es conocido la felicidad cuéntame cómo te ha ido es conocido la felicidad ¿cómo estás? no te ha ido 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 bueno, yo creo que la reacción es que la voz no tenía que haber más claro no te ha ido no te ha ido no te ha ido bueno háblame de lo que he encontrado así como algo así bueno, yo creo que la parte esta donde terminamos en Cuéntame que he conocido a Felicitas es un Fa sostenía menor y entramos que soñaba Sol Fa sostenía menor y una voz otra vez que repetía Mi, Mi sus4, Mi Volverá Un nuevo día Volverá Mi sus4, Mi Volverá Mi sus4, Mi Otra vez y repetimos el coro bueno, yo ya les dejo no se olviden de comentar, de suscribirse a mi canal en Youtube y que pueden descargar las armaturas también, ¿vale? bueno chicos, nos vemos y 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 Cómo te olvido y has conocido la felicidad